El público de Miami probablemente se entregó totalmente a la presencia de la puertorriqueña Mónica Puig ante Karolin Bosniaki, quien desató la polémica denunciando amenazas de muerte de los asistentes. Pero el tenis es un deporte donde se guarda respeto e incluso no se puede continuar con los partidos si no existe silencio. El juez hace su señal, misma que en ocasiones parece enfado. La tenista danesa pidió a la organización tomar medidas ante el comportamiento que supone un horrible ejemplo, señalando que existieron amenazas hacia su familia. Pero el Miami Open dio a conocer que es su primera prioridad la seguridad de las jugadoras, estableciendo que simplemente el partido contó con un público apasionado. En fin, las reacciones se diversificaron en redes sociales, algunos diciendo que efectivamente existió un mal comportamiento, mismo que el director del torneo James Blake negó y declaró que ni el personal del torneo ni el de la WTA fueron testigos ni informados de las amenazas. Somos un equipo. Eso nos define. Avanzamos. Nosotros. Defendemos. Jugamos. Celebramos. Juntos. Este mundial lo vivimos juntos. Aquí.